En este día, miércoles 13, tenemos el gusto de tener entre nosotros a la escritora Rosemary Tapia, autora de muchos libros, múltiples libros de escritora panameña, y vamos a hacer un excelente conversatorio, vamos a tener un excelente conversatorio con ella en este día. Le voy a dar la palabra a la alumna Laura Vargas, escritora, para que dé la bienvenida, y los dejo con el grupo. Gracias. Laura. Buenos días, estimados compañeros y profesores del Pan American School. Hoy tengo placer de presentarles y agradecerles por acompañarnos a esta videollamada a una escritora panameña que con más de 20 años incursionó la literatura en nuestro país. Con un sinnúmero de distinciones literarias y además fundadora del grupo literario Letras y Litoras más leídas en Panamá, y con un récord impresionante en la venta de sus obras, que logra comunicarse y goza del cariño de sus lectores, que van desde niños, jóvenes y adultos. Con ustedes nos acompaña la distinguida Rosmery Tapia. Gracias. Gracias, excelente presentación de la... Roberto por el buen camino es una novela que explora las causas y consecuencias de la delincuencia juvenil y el pandillerismo. ¿Cómo surge esta novela? Yo presencié la discusión de un taxista con un delincuente juvenil que no le había pagado la carrera. El taxista lo iba a golpear, yo intervine, no se dio el evento, pero el chico no tomó conciencia. Y entonces yo quise hacer una novela donde ellos supieran que aunque hubieran desviado el camino, no podían retomar el buen camino. Así es que adelante, hagan las preguntas sobre la novela. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana Lucía Méndez, y hoy le quisiera preguntar, ¿qué la motivó a usted a ser escritora? Mi profesor de tercer año, mi profesor de español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la lectura. Él nos dio el análisis de una obra literaria. Yo era lectora, pero leía y ya. Pero él nos enseñó a analizar una obra literaria, los personajes, los... El narrador, tantas cosas que nos enseñó, y a partir de ese momento, yo quise ser escritora. La próxima. Gracias. Buenos días, yo me llamo Felipe Rodríguez. Mi pregunta es, ¿qué le motivó a escribir sobre temas sociales? Esa es una muy buena pregunta. Es una pregunta de escritor, porque a veces el escritor duda, ¿qué tema es coger? ¿Por qué yo cogí el tema social? Yo creo que se debe en gran medida a la formación que nos dio mi madre. Mi madre decía que el que no sirve a los demás, al prójimo, no sirve para nada. Y que uno tenía que pagar el derecho a vivir, que era el servicio generoso a los demás. Aparte de eso, yo trabajé unos años en la pastoral social en Chitré, y estuve muy de cerca con los problemas de delincuencia, de pobreza, de deserción escolar. Y entonces yo quise hacer como una llamada de alerta, para que estos niños no sean invisibles. Gracias. 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 Buenos días, mi nombre es Mariana Hernández, y mi pregunta es, ¿qué le inspiró para escribir la novela Roberto por el buen camino? Es el evento que yo te dije de cuando yo veo al taxista con el delincuente juvenil enfrascado en una riña. Yo evito que lo agreda. Y de ahí dije, yo tengo que tocar el tema de la delincuencia. Gracias. A ver, escolar. Sí. Sí, sí. Ajá. Jóvenes, pueden hacer cualquier pregunta, cualquier curiosidad que tengan sobre la vida de la escritora, sobre la novela. Sean libres de hacerlas, ¿sí? Por favor. Así mismo, y que sean de seguido para que nos quieran. Buenos días, soy Estefan y le tengo una pregunta sobre Roberto por el buen camino. Roberto por el buen camino es una... es como... es una historia real o es... Muy buena pregunta. ¿O es de ficción? O es como... Si es una novela de la vida real o es ficción. Es ficción. Pero es basada en una investigación de la vida real. Yo hice la investigación con los chicos que estaban detenidos. Ninguna es la historia de ella. Con toda esa información, yo creé la historia de Roberto por el buen camino. Y después, meses después, uno de los chicos me dijo, yo soy Tuti. Yo hice todo lo que hizo Tuti en la novela. Gracias. Tenemos 27. Una vez que ustedes terminen la pregunta, silencian el micrófono. Seguimos. Buenos días, yo soy Laura Vargas. Y mi pregunta es, ¿con cuál personaje usted se identifica de la novela? Yo con el personaje que más me identifico en la novela. Ustedes pensarán María Cristina, porque más o menos el perfil. Sin embargo, el personaje que yo me identifico es el de Roberto. Roberto fue un niño con una niñez muy triste. Un padre borracho. Una mamá que vivía de manera desordenada. Y todo ese ambiente de pobreza, la falta de oportunidades de ir a la escuela. Y sin embargo, él retomó el buen camino. Ustedes se preguntarán, pero murió. Yo no lo tenía en la novela, que él muriera. Pero de repente yo puse, murió Tuti. Yo decía, no puede ser. ¿Cómo el personaje principal va a morir? Después me di cuenta que más que el personaje principal, lo importante era el mensaje. El crimen no para. Yo prefiero que muera Roberto Tuti en la novela. Y que el chico del barrio, el chico en riesgo social, no entre a la delincuencia. No entre a la pandilla. Y cuando Tuti muere, le dice a Luis Carlos, acuérdate de los muchachos, no los abandones. Quiere decir que la muerte de él es redentora. Él muriendo, se acuerda de sus compañeros. Y él queda viviendo para siempre en la Fundación Roberto por el Buen Campo. Gracias. De nada. Hola, me llamo Sausan. ¿Y por qué usted quiso llamar la historia a Roberto por el Buen Camino? Esa es buena pregunta. Porque yo desde un inicio quise que el solo título fuera una llamada para que esos niños en riesgo social o delincuente tuvieran la certeza de que ellos podían corregir su vida. Podían retomar el Buen Camino. Así como lo hizo Roberto. Entonces que desde el principio de la novela dice, yo soy delincuente, pero yo puedo cambiar. Y conducir mis pasos al Buen Camino. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Buenos días. Mi nombre es Mariana Burhan y mi pregunta es, ¿qué la motivó a hablar del personaje Tuti? Mira, Tuti, yo diría que es un personaje que viene de muchos años atrás. Yo puse ahí que Tuti era porque le gustaba la soda roja, porque no quise ser infidente. Mi hermano Raúl conoció a un joven que estaba detenido en la cárcel de Chitrés. Él supo la realidad de miseria de este joven que no tenía ni zapatos. A partir de ahí, él lo ayudó, le daba medicina, zapatos, ropa. Y yo observé siempre con asombro esa amistad de personas tan diferentes socialmente. Cuando Tuti llamaba a mi hermano, podía estar en una reunión y él lo atendía. Entonces, ese es el abrazo que yo quiero que se dé la sociedad. Para que no lo miren con desprecio, porque si no, ellos nunca se van a rehabilitar, a resocializar. Por eso que la novela está dedicada a aquellos que dan un salto de la oscuridad a la luz, como Tuti. Hay unos que no lo logran, pero muy especialmente a la sociedad que le dé la mano. La segunda oportunidad. Eso es importante, la segunda oportunidad. Quiero apagar el teléfono. Buenos días, mi nombre es Emanuel Leo y me gustaría hacerle esta pregunta sobre el Horto por el Buen Camino. ¿Qué personaje le hubiera gustado que fuese real y por qué? ¿Qué personaje me hubiera gustado que hubiera existido? María Cristina. María Cristina, porque es una mujer que a pesar del dolor lacerante de la nuera muerta, el hijo inválido, es capaz de ver cómo ella no podía cometer un crimen. Acuérdense que ella va con unos sicarios, pero cuando sale, esa es la mejor parte de la novela, la más importante, un niño de seis años, desnudo, que indica la indefensión, ella se da cuenta, los niños nacen buenos. El entorno, la sociedad los corrompe, los hace delincuentes, el maltrato, el hambre. Y entonces ella es capaz de corregir antes de cometer el error y de volcar toda su ayuda para cambiar esa realidad tan lacerante que vivían los hijos de mamá. Si tuviéramos muchas María Cristinas en Panamá, hubieran menos delincuentes. Gracias. Buenos días. Y le voy a preguntar, ¿en quién se inspiró para escribir el personaje María Cristina? María Cristina, hay muchas personas. Hay personas que ayudan desinteresadamente. Hay personas que son capaces de quitarse lo que tienen para dárselo a otras personas y que dan sobre todo oportunidad. Ella con la fundación no solo resocialización, le dio oportunidades de estudios, de capacitación. Por eso que les voy a anunciar que ya está a la venta la segunda parte de Roberto por el buen camino que se llama 20 años después. Ahora que estamos en pandemia, la pueden conseguir en River Smith, tal vez, pero más bien en Machetazo Extra y en las farmacias Arroja. Pronto ya, esperemos que la puedan conseguir en todos lados. Esa es la continuación de Roberto por el buen camino. Todo lo que pasa en la fundación, que es de la suerte de los hijos de mami. Le quedaron ocho. Entonces, gracias. Tenemos el salón lleno, profesora. Tenemos 26. Qué bueno. Sigan preguntando de seguido. Hola. Hola, mi nombre es Michael Saposnik. Y le quiero preguntar, ¿de cómo se le ocurrió el sobrenombre de Boliqueso? Bueno, de Boliqueso, es que mira, yo hago el personaje, el retrato físico. Después que yo hago el retrato físico, yo mentalmente pregunto, ¿cómo te llamas? El nombre que me llegue a mi mente, así se llama el personaje. Le digo, ¿tienes un apodo mentalmente? Y me llegó Boliqueso. Buenos días, mi nombre es Nicolás Palma y le quiero preguntar, ¿en quién se inspiró para ser el personaje Luis Carlos? ¿El personaje? Luis Carlos. De Luis Carlos. Bueno, bueno, en la vida de mujeres que se divorcian o quedan viudas, y ellas tienen que seguir adelante con sus hijos. Y entonces se dan cuenta que Luis Carlos era un chico bueno, era un chico complaciente. Y Susana, después que salen de la discoteca para que vean, él quiere irse para su casa. Pero Susana quiere ejercer el poder de ir a sacar dinero que era tan riesgoso en la madrugada. Eso le costó la vida. Entonces nuestros actos traen consecuencias. Ese es otro mensaje. Gracias. Buenos días, mi nombre es Gabriel Puerta y le quiero preguntar, ¿por qué escribí una novela sobre un tema tan fuerte como es el tema de las drogas, el pandillerismo? Yo lo decidí cuando yo vi esa actitud del muchacho delincuente. Yo quise, ¿cómo le digo? Que la sociedad mirara hacia ese problema. Esa fue en el 2004. Imagínense todo lo que ha pasado. Y la delincuencia nos sigue golpeando. Entonces yo quise que la gente mirara hacia esa dirección para hacer una advertencia. Gracias. A ver, jóvenes, ¿qué le gustaría conocer de ella como persona, como escritora? Por ejemplo, ¿podría contestarnos cuál es la ventaja y desventaja de ser una escritora? Bueno, la ventaja es que conoces mucha gente, te mantienes constantemente al día, tienes que estudiar todos los días, tienes que desarrollar temas. Desventajas muy pocas. Yo creo que la desventaja es cuando logras el éxito y tienes que enfrentarte a la envidia de algunos que no lo hicieron. Entonces esa es la parte más desagradable. Pero todas, todas las facetas de un escritor son interesantes. Pueden hacer más preguntas, jóvenes, todavía tenemos tiempo. Bueno, mi nombre es Sofía Besaín. Y le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo le tomó escribir la novela a Roberto por el buen camino? Bueno, nueve meses, pero yo escribo todos los días, menos el domingo que descanso. Ahora estoy descansando también el sábado en la tarde, pero si estoy en fase creativa, no descanso el sábado. ¿Por qué? Porque hay gente que dice 10 años, pero en el mes de enero escribieron una hora, en febrero eran los carnavales, en marzo me voy para la playa, después qué calor, después me da pereza. Así se van a quedar, así se van a quedar 10 años, escribiendo un libro. Hola, mi nombre es Juan Ignacio y le tengo que hacer una pregunta. Sube un poco la cara. Es que mi compadre está como alta. Así está bien. Usted dijo que la novela la hizo a partir de que vio ese evento del taxista y el niño delincuente, pero ¿cómo se le fueron ocurriendo las ideas de la fundación y todo eso? Esa es muy buena pregunta, esa es pregunta de escritor también, está muy bien preparado. Cuando uno comienza a desarrollar un tema, el universo conspira para que te lleguen las ideas. Eso sí, tienes que estar concentrado, tienes que buscar material, tienes que hacer lectura. Pero yo me pregunté, ¿cómo podemos hacer para rehabilitar a estos jóvenes? Y me llega la idea de la fundación. En ese entonces no había una sola fundación, ahora hay muchas. Una amiga mía iba a ser la fundación y me había pedido permiso para ponerle Roberto por el buen camino, pero lamentablemente movió en un accidente. Pero ahora actualmente está Jesús Luz de Oportunidades, Generación 2000, Creo en Ti. Hay muchas fundaciones que rehabilitan a los jóvenes delincuentes y en riesgo social. Me llamo Sousan otra vez y usted, ¿a usted alguien le ayuda a hacer las historias o solo usted allí lo hace? No, las historias no te pueden ayudar nada. Yo no estoy de acuerdo, tal vez en un ensayo, sí, pero en una novela que lo haga un solo escritor. Muchas manos en un plato solo sirven de arrebatos. Lo que sí tú puedes hacer una vez que tú hiciste la novela es buscarte un corrector de estilo. Que te ve gramática, sintaxis, pero ya está la historia conformada. Yo tengo un corrector de estilo y tengo un corrector de estructura. El corrector de estructura se fija en todos los elementos de la literatura y del género novela para que no cometas errores. Ya yo tengo bien establecido eso, pero aún así uno puede repetir algo en el segundo y en el octavo capítulo y eso molesta al lector. Así que, gracias. Bueno, yo soy Ana Lucía y yo le quisiera preguntar otra pregunta. ¿A usted cuál es la forma más preferida de escribir? ¿A mano o a computadora como mucha gente lo hace ahora? Yo desde mi primera novela, que fue en el 2000, hice una conexión teclado-mente. Yo nunca escribí, si me llega una idea, la grabo, prefiero grabarla, porque a veces va uno rápido y después no se entiende la letra. Así que yo establecí ese nivel de comunicación mente-teclado. Así que yo escribo en computadora. Yo tengo otra pregunta. Cuando va a hacer sus novelas, ¿cómo se inspira? Puede ser un evento de la realidad, como fue la de Roberto y la de un grito del silencio, de la de Bully, que yo vi a tres grandulones pegándole al más pequeño. Puede ser una noticia que lea en el periódico. Puede ser una pesadilla, como la raíz de la hoguera, que yo, mi abuela es italiana, yo soñé que yo iba a Italia a un cementerio a buscar el apellido de mi abuela. Me detení en una tumba y percibí estar sobre mi propia tumba. Esa es la raíz de la hoguera. Así que pueden ser diferentes fuentes de inspiración. Gracias. Ana pregunta. Mientras hacía la novela Roberto, por el buen camino, ¿se inspiró en algunos personajes, personas que conocían o conocen la vida real para los personajes? No. Mira, a pesar de que yo estuve conviviendo con los chicos del Centro de Cumplimiento, yo no quise ser infidente. Entonces, ellos sí me decían ciertos delitos. Entonces, yo hacía como una fusión. Porque yo no, por lo menos si alguien me cuenta su vida, yo no la escribo en una novela. Yo puede que me inspire en el tema, pero yo creo otras situaciones. Porque no quiero que la persona diga, contó mi historia. Puedo contar mi historia, como en Caminos y Encuentros y en el Testimonio. Y era lo que nadie creía y en el mismo. La historia de las demás personas, yo tengo ese respeto por la intimidad de las personas. Ya faltan diez minutos los que no han preguntado. Vamos a ver. Y si no, si ya preguntaron todo, pueden hacer preguntas. Soy Sofía de Saini, le quiero hacer otra pregunta. ¿A qué edad le interesó la escritura y la lectura? Mira, desde los doce años, yo sentía que yo escribía diferente. Porque yo leía mucho. Miren, nosotros teníamos un profesor de español que nos daba una palabra. Y con esa palabra teníamos que crear dos páginas. Y a mí una vez me toca la basura. Todo el mundo gritó, ¿qué se puede decir de la basura? Yo dije que la basura era un término relativo. Que lo que era basura para otros podía ser alimento para otro. Y cuento la historia de un niño que comía de la basura. En la redacción. Porque yo leía, pero determinada a ser escritora cuando fui alumna del profesor Roberto Carris. Gracias. Yo quiero hacerle otra pregunta. Mi nombre es Mariana. Y mi pregunta es, ¿a los cuántos años hizo su primer libro? Aunque no lo haya lanzado a la publicidad. Bueno, yo no quise escribir hasta cuando ya yo no me fuera a retirar. Yo tenía un trabajo. Yo trabajaba con mi hermano. Era gerente de la agencia Raúl Tapia y compañía. La primera mujer en el interior que fue gerente. Entonces, yo me retiré a los 49 años y atravesó una grave enfermedad. Todo el mundo dice, olvidó su sueño. Me recuperé relativamente, no mucho. Y comencé a escribir Caminos y Encuentros dos años después. Y la publiqué. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Abigail Escobar. Y le quisiera preguntar si usted escribiría un libro de lo que estamos pasando ahorita mismo. No. Y te voy a decir por qué. Porque yo pienso que eso lo tiene que escribir a alguien que haya tenido el COVID-19. Bueno, yo espero y me cuido mucho porque yo tengo las defensas muy bajas de que a mí no me dé. Desde ese dolor de la enfermedad, como lo hice yo desde y era lo que nadie creía, la persona tiene que narrar todo lo de la pandemia. Gracias. De nada. Les voy a decir, nos quedan... Bueno, nos quedan unos minutitos, sí. Ok, vamos a hacer algo, señora Romero. Mire, mire, para que no nos pase lo de ayer, vamos a cerrar formalmente, ¿le parece? Para que cerremos bonito. Arturo tiene unas palabras de despedida para usted y posteriormente pues yo tomo la palabra. Cómo no, con mucho gusto. Yo soy Arturo y fue todo un gusto para todo el grupo poder haber tenido un conversatorio con usted. Fue mucho más interesante y fue más... No sé, me quedé sin palabras. Fue una maravilla poder hablar con usted y muchas gracias por darnos el gusto de poder haber hablado con usted. Gracias, Arturo. No te quedaste sin palabras. Dijiste unas palabras muy bellas. Y quiero que sepas que yo siempre voy a estar a la disposición de ustedes. Estoy a la distancia de un clip. Un clip y ahí estoy yo hablando con ustedes. Cada vez que lean una novela mía. Y yo le voy a recomendar a la profesora que sea antes del examen para que cuando ustedes tengan el examen sean un robo y todos ganen cinco. Porque todas las dudas que tuvieron me las preguntaron a mí. Así mismo es. De verdad que es un gusto tenerla en estos dos días que hemos compartido con usted. Hemos conocido, hemos aprendido, nos hemos enriquecido muchísimo. De verdad que la tomaré en cuenta para las próximas novelas que leamos en los próximos años. Con el favor de Dios que le dé mucha vida y salud. Y bueno, mucha inspiración para que nos siga deleitando con todas esas novelas que tiene. Por favor, si quiere compartir lo de YouTube con ellos para que ellos tomen nota. Sí, miren, yo tengo un canal de YouTube. Yo se lo voy a mandar el enlace a la profesora para que ella lo ponga en la plataforma. Y ustedes van a compartirla con su familia. Porque yo voy a tener una competencia entre el grupo A y el B para ver cuál compartió más el video. Y también quiero darle las gracias a la profesora. Porque tienen la capacidad de poner, de asumir un reto. ¿Y cuál es el reto? Comunicarnos a través del internet. Miren, yo tengo 12 años de estar dando videoconferencias. Y muchas profesoras no querían. Ahora la situación las obligó. Pero esa es una herramienta poderosa. Porque yo puedo hacer hasta 4 videoconferencias al día. Cuando me tengo que desplazar, nada más puedo hacer una diaria. Entonces ya quiero que sepan que estoy a la disposición de todos ustedes. Que me encantó compartir con ustedes un fuerte abrazo y hasta siempre. Bueno, muchas gracias nuevamente chicos. Nos vemos en la próxima clase. Y un placer inmenso. Dios la cuide y la bendiga. Amén. Igualmente. Igualmente. ¡Gracias!